Música hay otra camara y hay otro manco carreros de 5 o todos manco carreros de 5 o 5 manco carreros de 5 o 5 en el primer lugar manco carrienne vamos a pegar me yérapelo campanita no hay otra madrilla corriente y la madrilla me voy a hacer fracinada pariéntese ya herida tranquilo no hay de nada No, pura madre, ya hemos encarnizado. ¿Ves? ¿Viste? ¿En la curva esa qué?